De nuevo Jan Machi Conoce bien Juan Carlos Pérez Una vez más Viene para la goma, el lanzamiento, conecta Rollin, la tiene Machi, no, fue de línea Así que hay doble play, ¿qué dije yo? Doble play Hay que ligar hermano, hay que llamarlo para que venga En primer instante parecía que había llegado el tránsito Entonces esto rápidamente despejó el hecho de que había tomado la pelota de aire Y que había que doblar en la inicial al corredor Que había salido en dirección a la segunda Ahí está la reiteración de la jugada La tomó Machi, había salido el corredor Y sin problemas, y combinado con Ramón Hernández Pudo completar la jugada de doble matanza Así que victoria, dos carreras por una De navegantes del Magallanes, representante venezolano Sobre el conjunto Dominicano-Tigres de Licea Y por allá está Tony Cruz, me escucha Tony Sí señor Ahora, ¿para qué puso el manager Offerman, Wilson Valdés? Justamente salió justo en ese momento No, pero sí Esta victoria le asegura al equipo de los navegantes del Magallanes El primer lugar De esta serie del Caribe Y jugar el día jueves No, el día viernes, perdón El día viernes jugaría el equipo de los navegantes del Magallanes Tony, Tony, ¿dónde estás? Ya tenemos aquí a Cody The winning RBI for you Two hits tonight A tough game Playing in this condition Especially on the way ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!